Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Lunes 29 de mayo. Los discípulos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la Madre de Jesús. Oremos. Dios, Padre de Misericordia, cuyo unigénito, clavado en la cruz, proclamó como Madre nuestra a su propia Madre, María Santísima, concédenos, por su cooperación amorosa, que tu iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos, y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se vuelven a él. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 31 Perdona, Señor, nuestros pecados Perdona, Señor, nuestros pecados Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño Perdona, Señor, nuestros pecados Ante el Señor reconocí mi culpa No oculté mi pecado Te confesé, Señor, mi gran delito Y tú me has perdonado Perdona, Señor, nuestros pecados Por eso, en el momento de la angustia Que todo fiel te invoque Y no lo alcanzarán las grandes aguas Aunque éstas se desborden Perdona, Señor, nuestros pecados Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Jesucristo, siendo rico Se hizo pobre Para enriquecernos con su pobreza Aleluya Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Cuando salía Jesús al camino Se le acercó corriendo un hombre Se arrodilló ante él Y le preguntó Maestro bueno ¿Qué debo hacer Para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno Sino solo Dios ¿Ya sabes los mandamientos? No matarás No cometerás adulterio No robarás No levantarás falso testimonio No cometerás fraudes Honrarás a tu padre y a tu madre Entonces Él le contestó Maestro Todo eso Lo he cumplido Desde muy joven Jesús Lo miró con amor Y le dijo Solo una cosa te falta Ve Y vende lo que tienes Da el dinero a los pobres Y así tendrás un tesoro en los cielos Después Ven y sígueme Pero Al oír estas palabras El hombre se entristeció Y se fue apesadumbrado Porque tenía muchos bienes Porque tenía muchos bienes Mirando a su alrededor Dijo entonces a sus discípulos Qué difícil Les va a hacer a los ricos Entrar en el reino de Dios Los discípulos Quedaron sorprendidos Ante estas palabras Pero Jesús Insistió Hijitos Qué difícil es para los que confían en las riquezas Entrar en el reino de Dios Más fácil Les a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico Entrar En el reino de Dios Ellos Se asombraron todavía más Y comentaban entre sí Entonces ¿Quién puede salvarse? Jesús Mirándolos fijamente Les dijo Es imposible para los hombres Más no para Dios Para Dios Todo es posible Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es momento de reflexionar Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul Obispo de la diócesis de Escuintla Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Alabado sea aquel que tuvo Ese lugar especial Las entrañas de María Santísima Madre de Dios Madre de Cristo Y Madre de la Iglesia Aleluya Les saludo hermano su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma Obispo de Escuintla Hace unos años El Papa Francisco Él pidió Que hoy se celebrara La memoria De la bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia Y es que Ayer fue Pentecostés Y orando con los discípulos Estaba María Y por la Acción de Intercesión de María Vino sobre la Iglesia El don del Espíritu Santo La Iglesia no es una oficina Dijimos no es una estructura social No es una ONG Es el cuerpo vivo de Cristo Que está en el mundo Para ayudar al mundo A encontrar a Dios Como ella Humildemente lo ha encontrado Por eso oramos mucho a María Y oramos al Espíritu que está en ella Diciendo Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Para encontrar en tu palabra A Cristo camino Verdad y vida Ayúdame a seguir hoy El llamado de Cristo Según el ejemplo de María A una vida nueva Según la palabra de Dios Para ser en el mundo Un enviado del Señor Un testigo de la fe Un hermano y un amigo Un discípulo y misionero Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Naturalmente hermanos Pues hoy la palabra de Dios Nos presenta Textos que son ya propios Naturalmente De este tiempo Que es ordinario Después de Pentecostés Estamos en la semana Después de Pentecostés Pero naturalmente Octava semana Precisamente Del tiempo ordinario Pero son textos Que verdaderamente Nos impulsan Al seguimiento de Cristo Por ejemplo Hoy nos encontramos Un tema fundamental El tema de la conversión Convertirse Son dos palabras Verter Es poner En camino Convertirse Es reencontrar O encontrar Un camino Que es el verdadero El tema de la conversión Es de cada día No se convierte uno Un día por allá Ese puede ser Un momento fuerte La conversión Es diaria Como la acción Es diaria Danos hoy El pan De cada día No dame El pan del mes Que sería más barato Más fácil Cada día Nos volvemos Hacia Dios Y le decimos Señor Que yo encuentre Tu camino Hoy se nos dice En el libro Del Eclesiástico A los que se arrepienten El Señor Los ayuda a volver Y Él reanima A los que pierden La esperanza A los que se arrepienten El Señor Los ayuda a volver Me comentaba alguien Yo Me desvié En varios años Del camino de Dios Pero cuando Gracias a A la acción También del Del párroco Pues que le dio consejos A la confesión Que es un sacramento Fundamental Yo volví a encontrar Me decía esta persona Que Dios Me estaba ayudando A volver a Él Aquel niño Que se pierde En un supermercado Y le dicen todos ¿Por qué estás Estás tranquilo? Si estás perdido Es que estoy seguro Que mi mamá Me está buscando ¿Sí? Tú tienes que estar seguro De que no hay que Encaramarse En una montaña A buscar a Dios Él viene a ti Si tú se lo pides Él viene Por eso Hoy hay una conversión Una conversión Que lastimosamente Se trunca Se interrumpe ¿No? El famoso Joven rico Que ya era bueno Papa San Juan Pablo II Cita este caso Hay que ver la conciencia Cuando Jesús le dice Este hombre Mira yo quiero salvarme Y bueno ya hiciste Lo que está mandado Sí Hice esto Y esto Y esto O sea hay que examinar La conciencia Si actuamos Si decimos Si hablamos Lo bueno Pues no estamos Lejos de Dios No se trata De ser orgullosos Pero decir El Señor Me ha mantenido En el buen camino Y si caemos Hay que acudir a Él Porque convertirse Nadie puede hacerlo Por sí mismo Si Dios no le ayuda A convertirse Claro Está la decisión personal Porque Dios Nos ha hecho libres Cuando le dice Jesús Mira Pues entonces Déjalo todo Y vente conmigo Lo ve con cariño Porque dice Que hay potencialmente El discípulo número 13 Por ejemplo Pero este no quiso Ahí es donde su conciencia Es una conciencia débil Estamos educados Más al tener Que al ser Más al presumir Que al vivir En realidad Más acostumbrados A quedar bien Y estamos apegados A este mundo Este fue el problema De este muchacho Hay tanta gente buena Que tal vez Con un empujoncito Se daría cuenta De que está invirtiendo Tontamente En lo que se queda En la riqueza Por ejemplo No digo que invertir Sea malo Todo lo contrario Pero en hacer Un Dios Inapegable O sea que no se puede Uno despegar de él Preparémonos A la meditación Tiempo de meditación Descubramos Qué nos dicen Las lecturas bíblicas De hoy Hoy en la meditación Nos preguntamos Cuando sentimos Que estamos lejos De Dios También nos damos cuenta De que él Nos está buscando De que él Quiere nuestro bien Al que se arrepiente Dios lo ayuda A volver Como está escrito Y en segundo lugar Qué es aquello Que te impide Ser mejor Esto lo comentábamos Con un grupo De jóvenes Y decían Todos nosotros No somos malos Nosotros no hacemos Grandes barbaridades Pero podían ser mejores Podían escuchar Una vocación Profunda Digamos El sacerdocio Digamos La vida religiosa Que no es que sea Gente mejor A veces Hay diablos Y diablas Ahí también Pero me refiero A que siempre El Señor Comienza pidiendo Y termina dando La vida de los santos Es precisamente La vida De aquellos Que escucharon La petición Y respondiendo Quedaron más Ricos todavía Preparémonos A la oración Es momento De unirnos En oración Para que el Señor Nos ayude A comprender Lo que trata De decirnos Con las lecturas Bíblicas De hoy Hoy en la oración Queremos dirigirnos A aquel Que llama Y que libremente Encuentra Tal vez Nuestro Apego A lo que no Es De un tesoro Verdadero Le decimos Oh Cristo Quisiste Amaste Y llamaste Aquel Que te pedía Verdaderamente Como hombre bueno Poder ser mejor Porque sentía Esa vocación Pero no quiso Seguir el camino Haz que nosotros Que nos llamamos Discípulos tuyos Siempre Estemos dispuestos A la renuncia La renuncia De cosas La renuncia Señor De apegos De afectos Gracias Señor Jesús Por darnos La visión Verdadera De que tú Eres la única Riqueza Que ese hombre No quiso tener La riqueza Que nosotros Podemos tener Si dejándolo Todo Te seguimos Porque Tú Señor Tesoro En el campo Perla De gran valor Nunca Nos serás Quitado Por nadie Amén Ahora Coloquémonos Ante la presencia Santa del Señor Y contemplemos Su maravilloso amor Hoy en la contemplación El Salmo 31 Dice Perdona Señor Nuestros pecados Es un Salmo Muy bello Porque dice Dichoso Aquel Que ha sido Absuelto De su culpa Y de su pecado Yo suelo decir Estas palabras Citar este Salmo 31 Después de la De la confesión De la solución Porque es una dicha Poder recobrar No solamente Lo que habíamos perdido Sino tener todavía más Después de la santa confesión No quedamos igual Quedamos mejorados Porque Dios aprecia Al que se arrepiente Y en cambio Al que no se arrepiente No Miramos al Señor Imaginando Ese joven Que está ahí Delante de Jesús Y bueno Pues quería Pero no quiso bien Quería Pero no quiso No tomó la decisión Y pidamos que nosotros Verdaderamente Podamos tener Esa decisión De seguir al Señor Dejando cualquier cosa Porque nada Ni nadie Vale tanto Como Jesucristo El Señor Por eso decimos Perdona Señor Nuestros pecados Con lo que hemos escuchado Reaccionemos Y descubramos Lo que los textos bíblicos Nos invitan A vivir Hoy Hoy finalmente En la acción Con la gracia del Señor Queremos hermanos Pues tomar dos propósitos Primero Nunca dudes Nunca dude yo Tampoco De que Dios Nos busca Así decía San Agustín Dios Dios Tiene sed De que el hombre Tenga sed De él Y cuando tú lo buscas Él ya te estaba buscando Como aquel niño Que le decía ¿No? No Estoy seguro Que me están buscando Decía Sí Dios te busca No es que te tengan Un cajón olvidado Por tus pecados Al contrario Te ama Más que todo Y en segundo lugar Que nosotros Seamos misioneros También En el materialismo Del mundo Donde todo Tiene Un giro Alrededor Del dinero La guerra El deporte Las carreras Me decía un joven Mire yo quisiera Hacer el bien Como médico Pero hay mucho médico No se gana dinero Entonces me voy a ser Ingeniero En máster En finanza Porque eso se da plata Pero yo hubiera querido Hacer el bien Lástima La vocación Es vocación Lo otro Es una ocupación Productiva Todos los caminos Pueden ser buenos ¿Eh? Unas buenas finanzas Mejoran este mundo No son Escuela de De robo En fin Pidamos al Señor Especialmente Por los jóvenes Que tienen una vocación Los jóvenes Y las jóvenes Porque han dejado algo Y el mundo materialista A veces se mete También a la iglesia No No queremos Religiosas O sacerdotes Que sean Buscadores De comodidades De De suficiencia Sino gente Que ame Al punto de De seguir Dejando Cada día Lo que un día Hicieron Cuando dijeron Si Señor Te seguiré Hoy María Madre de la iglesia Nos ayude Ore por nosotros Porque cada uno Tiene una vocación Ella la siguió Aunque era difícil No se le prometieron Cosas Ella fue desapegada Y no tenía Nada Pero bueno Podía haber tenido Pero dijo Hágase en mí Según tu palabra María Madre de la iglesia Ruega por nosotros Amén Hemos tenido Hemos tenido Un acercamiento Personal Meditando La palabra Diaria Con la Lección Divina A cargo De Monseñor Victor Hugo Palma Paul Obispo De la Diócesis De Escuintla Y equipo De colaboradores Ha sido Un gusto Acompañarlos Muchas gracias Hasta pronto